¡Hey! Bienvenidos a un... Ay, perdón. A un nuevo episodio de El Lavadero. De nuevo cuenta con Mariano. Así es. Donde sacamos los trapitos al sol, ya sabemos. Y el día de hoy toca una sección muy buena del canal llamado... ¿Cómo se llama? De todo y nada. De todo y nada. En el que hablamos de todo y al mismo tiempo nada. Gracias. De temas de impacto, relevancia... O no tanto. O no tanto. Y que son interesantes para nosotros. Y espero les guste, lo disfruten y pues nada. ¿Quieres agregar algo antes de empezar? Pues ¿cómo estás? ¿Cómo te va estos días? ¿Qué tal la uni? Bien, bien, bien. Tranquilo. ¿Tú cómo estás? Pues bien, también. Ya voy a entrar a exámenes y tengo varias cosas interesantes que me han pasado en la uni. A mí me podría hablar de esto. Como veáis costumbre, vamos a empezar con la imagen de apertura. Ah, bueno, pero te quería platicar. ¿Tú ahorita estás viendo la NFL? Sí. Muy bien. Yo no he visto los partidos, pero pues tengo ganas, aunque no tengo cable ni nada. No sé dónde verlos. ¿Tú dónde los ves? En el NFL Game Pass. ¿Tampoco sí lo compras? No, pero uno de mis amigos... No, pero uno de mis amigos de la universidad lo tiene y me lo pasa. Ah, sí, 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 sí. Pero no, no, no tengo. Pero cómprenlo. El único Game Pass que yo tengo es el de la NBA, pero todavía no empieza. Así que, pues ya, si lo pueden ver ahí o si no, los pasan casi todos en ESPN o en NFL Channel. No sé si lo tengan alguno de ustedes. Algunas televisivas lo tienen, no todas, pero pues ahí los pueden ver. Y si no, hay unos que los están sacando en TDN. En TDN están sacando algunos. No, es el Canal 5, porque es de Televisa, eso es TDN. Es donde están los comentaristas sin chiste. En el otro que es Azteca es donde está Martín Oli, pero ahí creo que no pasan de americano. Solo pasan en el Super Bowl. Vean la NFL, es divertido. Es bueno y solo pasa... Bueno, no son tantas jornadas, pero es entretenido de ver. Pero sí le tienen que dedicar su tiempo. Entonces, ahora sí, ¿y la imagen? Ahora sí, la primera imagen que tenemos... Esa está photoshopeada, ¿no? No. ¿No? No. Qué extraña, man. El niño está bien feliz. Es sugestivo, la verdad. No, ah, no, creo que igual sí está photoshopeado. Yo creo que sí, la mano no me cuadra ahí, está como, no sé, está... Esa nariz, o sea, sí, sí, ajá. No sé. Porque si te das cuenta, la nariz no tiene chata y pues así no se va a esponja. Entonces yo creo que le quitaron la nariz y la pusieron ahí abajo. O tal vez no, sí, sí, qué oscuro, ¿eh? Lo de las otargas, qué oscuro. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Tú. Bueno, voy a empezar con un choque muy reciente. Un choque no solo para... Pues creo que más que nada para el mundo de YouTube. Yo no lo consumía, la verdad. Yo sí. No dejemos que es algo muy trágico. Obviamente estamos hablando de el Hazen Wolf, el Dato Globito, el 3 minutos o menos. 3 minutos o menos de todo, ¿no? Sacaba 3 minutos o menos de todo. Creo que sacaste una vez de JoJo's o de LOL o algo así. Ah, no, de LOL sacó uno que se llamaba LOL in a nutshell. También estaba bueno. O sea, morras básicas en 3 minutos o menos, así. Ajá. A mí me salían mucho en Facebook sus videos, pero... También, pues, sí, sí. ¿Cuántos tenían en...? Tenía como un millón seiscientos. Tenía un millón seiscientos. Yo lo veía desde hace... Desde que iba en secundaria. Yo no le conocía su cara hasta que pasó esto. Ah, no. Bueno, ¿sabías que estudié en el Técnico de Monterrey? No. Es que unos amigos se lo encontraron una vez hace como dos, tres años. ¿Por su voz? No, no, no. O sea, sí lo reconocieron. Bueno, una amiga mía era fan y se lo encontró en el Ox. Y vive por ahí, entonces, este, sí. Tiene 1.47 millones de descriptores. 500... Bueno, 351 videos. Y se unió el 11 de septiembre del 2011. Ya, 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 ya un ratón. Bueno, el chiste es que por si no lo saben, ese es un clave de contenido que tuvo un accidente. Y ahí les va más o menos. La Fiscalía General de la Justicia del Estado de México informó a través de una ficha que Amado N... ¿Por qué siempre les ponen una N? No tengo idea, se me hace muy raro. Porque... Es que se llama Amado Adir, algo así. Pero no, porque, por ejemplo, el Rix, lo pusieron Ricardo N, también, por ejemplo. Ajá. ¿Por el debido proceso? Ah, bueno, ahí lo sabe. Nomás, un compa me acaba de mandar un mensaje que se encontró al Mr. X. ¿Dónde? No sé, le voy a preguntar. Es que me acaba de llegar. A ver, ¿en dónde? Para los que no sepan quién es el Mr. X, es el... Es el de Top Comics. El experto en Batman. El de Top Comics, el BCX Project. Yo tengo una foto de él de chiquito. ¿Es alto? No. Ahorita yo creo que ya le doblo la estatura. Tú le doblas la estatura casi a todo México, brother. Pues, sí. No, es cierto, yo hace... El viernes fui a una fiesta con mi compa a Rolo. Y te digo, tiene un amigo que mide dos metros, pero no juega básquet ni nada. ¿Qué hace? Nada. Nada más mide dos metros. Nada más es muy alto. Miren, aquí está mi foto con el Mr. X. Ay, yeah. Qué loco, ¿no? Bueno, ahí les va. El amado N, youtuber conocido como Heysenwolf, obtuvo su libertad con reserva de la ley luego de que terminaran las 48 horas constitucionales para que fuera presentado ante las autoridades por su presunta participación en un accidente automovilístico que dejó seis personas fallecidas. Pensé que eran cinco, pero son seis. Ajá. Porque creo que se incluía el chofer, entonces, del taxi. Fue el pasado domingo 18 de septiembre cuando el youtuber y que daba el contenido se había involucrado en un accidente sobre la carretera Panamericana a la altura de la colonia Bogoni en el municipio de Atlacomulco. Güey, yo pasé por Atlacomulco el domingo. Ah, ¿cuándo? El mismo domingo pasamos por Atlacomulco. Ah, cuando venían de regreso, ¿no? Ajá. Bueno, veníamos de regreso de Querétaro, que fue un viaje muy mágico. Ok. Para deciros, no sé si otra cosa. En el municipio de Atlacomulco donde conducía un auto deportivo presuntamente a exceso de velocidad que terminó impactando contra un taxi. Debido a estas seis personas que viajaban a oro del taxi, fallecieron, mientras que el youtuber Amado N resultó lesionado, por lo que fue trasladado a un hospital de la zona a la espera de una cirugía. Todavía no sabemos si sí va a sobrevivir o sí. Ya, porque ya lo dieron de alta. O sea, ya salió. Pero no, no... Bueno, dadas las condiciones médicas del implicado, no fue dado de alta por la necesidad de una cirugía. Por ello, el 20 de septiembre, al fenecer las 48 horas... ¿Qué es fenecer? Supongo que al pasar. ¿Al pasar? No, fenecer, no. Al fenecer las 48 horas constitucionales, digamos que es terminar. Se decretó la libertad con reservas de la ley. Detalla la ficha informativa. El pasado 21 de septiembre, familiares de las víctimas acudieron a las instalaciones de la Fiscalía Regional de Atlacomulco para conocer el proceso y las diligencias que se realizarán acerca de este caso. Ok, las investigaciones por este caso serán el próximo 5 de octubre cuando se realice una audiencia para conocer qué delitos se le imputarán al youtuber conocido como Heysenwolf por estos hechos. Ok. Bueno, para los que no sepan, bueno, ya dijimos es un youtuber que hacía videos de tres minutos o menos. Realmente, o sea, su contenido no es como trascendental, pero, por ejemplo, a mí en la secundaria yo sí lo oía mucho. Porque te acuerdas de los grupos de memes de S.L.G.E. y Legion Hulk y todo eso. Él era como que uno de los que lo impulsaba eso también, o sea, que era mucho de los memes y todo eso, todo ese tipo. Entonces, yo por eso lo veía en secundaria, porque a mis amigos les gustaba y a mí también me gustaba bastante su contenido. Y no sé, o sea, siempre se me hizo un... Pues un youtuber creativo. Sí, o sea, más que nada fue creativo porque, pues, o sea, eran tres minutos nada más. Sí, casi siempre los cumplía, según yo. Sí se mantenía en ese rango y, pues, era divertido. Su edición estaba chida y, este... Pues tiene un video que me gusta mucho de LoL. Y ya. Es divertido. Este... No lo habían dicho esto, pero creo que dijiste... Era un camaro, ¿verdad? Creo que sí. Sí, era un camaro rojo. Rojo con dos rayitas. Como el de Breaking Bad. Ajá, como el de Breaking Bad. Como el de Glenn. Ajá. Era algo así, solo que... Con las rayitas blancas. Solo que este está descapotado y el otro... El otro sí tenía el techo. El techo. Bueno... Pueden buscar las imágenes. No sé si me salgan porque según yo ya las estaban borrando de todos lados. No, no están tan turbias. Nada más se ve una manchita de sangre ya. Casi... Como tres pelos y una cabeza. Tranquilo. Está más turbia esta de acá. Sí. Ok, a ver. Ok, ahí les voy a poner aquí. A ver si se ve. Ese es el taxi. Le voy a hacer más zoom. Si quieres yo pongo acá, está más cerquita. Ese es el taxi. Ese es el taxi. Y... Ese es el Mustang. Este le pongo menos zoom para que vean. Ese es el Mustang. Así quedó. Y ahí está la manchita. Ah, no, no. Era un camarón, no un Mustang, sí. Un camarón. Y ahí está la manchita que dice. Ahí se ve tanto rojo. Eso no sale con polish. No, para nada. Y pues estuvo brutal. Hay mucha gente que está diciendo que iba alcoholizado, pero no hay ninguna fuente que haya dicho que está alcoholizado. Porque aparte, saben, bueno, por lo que yo vi de un video de un brother, sabemos que esa carretera es de altas velocidades. ¿Viste el de Dallas? No, sí, pero tú también lo viste. Bueno, yo vi un hilo en Twitter. Esa es la mejor fuente y mejor pasión. No, no es cierto. Que pues es una carretera en la que se maneja en altas velocidades y que no tiene la división. O sea, por ejemplo, aquí en Toluca de Villa en la parte de estantes de la terminal, si ves que ahí se extraían muchos coches. Imagínate que no hubiera la división. O sea, imagínate la cantidad de accidentes que habría. Ahí no había esa división en la calle, que es como una barda o unos postes o cualquier cosa que hubiera habido ahí pues hubiera servido porque fue una colisión de dos carriles. O sea, él se atravesó el carril. O bueno, no sabemos realmente todavía. Pero alguno de los dos se atravesó el carril y fue un choque directo. Pero fue frontal. Fue frontal. Eso se puede haber evitado si hubiera la división de carriles. Y también, iban seis personas en el taxi. Bueno, también es una práctica muy común aquí en México. Es de lo más común del mundo. Pero está más... ¿Taxis comunitarios se llaman? Ajá, sí, sí, sí. Los que salen a... Colectivos. Se llaman colectivos. De gente que viaja que viene a la capital a Toluca pero que son de otros municipios como de la comunidad. También, o sea, yo he visto muchos colectivos en el puente de Metepec, por ejemplo, y se suben un montón de gente. Sí, o sea, se pueden llegar a subir más de seis personas. De hecho, le ponen un... O sea, donde va la guantera y medio le ponen un asientito. Sí, 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 sí. O sea, sí. Entonces, es algo muy mexa. Es algo muy mexicano. Es algo que incluso se hace en los Uber. O sea, hasta en los Uber se llega a hacer... Los Uber son más estrictos pero realmente si hablas con ellos muchas veces te dicen que sí, que no hay problema. Que te dejan matar a más gente. Ajá, o que incluso pagues el precio extra de algún pasajero. Pero pues está mal. Y no se han dado datos porque no hay cámaras de seguridad. O bueno, por lo que he visto no hay cámaras de seguridad. No, no hay video de cómo ocurrió el chico. Y eso está mal porque pues una cámara de seguridad pues... De hecho, ¿sabes a qué choque se parece? Al de Amores Perros. Es parecido porque pasó y es como en una esquinita así. Bueno, el de Amores Perros fue como así. Ajá. Así, o sea, le pega como al de aquí así. Y según yo, ellos sí chocaron frontalmente. Así que... Pero ahí no se murió nadie. En el Amores Perros no se murió nadie en la película, ¿no? Nada más se queda el vato todo... O la chava toda inválida, ¿no? Sí, nada más la puta en la pierna después. Ah, sí, sí. Y ya. Pero bueno, eso es lo que pasó con Heysen Wolf por si no sabían porque... Pues hay memes algunos de todo eso del dato globito, pero... Bueno, es que en sus videos tenía... Como una sección al final. Dato globito y te daba algún dato de cualquier estupidez. Sí, sí, sí. También siempre decía en precios lo decían cubitos de rico pollo. Y también no le va a alcanzar esta vez esos cubitos de rico pollo. Sí, pero sí es el... Pero pues... O sea, yo... Yo no creo que vaya alcoholizado. No se me hace una persona que haya hecho eso. Es que, bueno, no creo que no tienes el contexto completo. Este... Él es una persona que recientemente terminó una relación con una chava. Y pues ha tenido sus episodios de depresión y así hasta lo contó en su canal. Te digo, yo lo he visto porque pues yo sí veía su contenido. O sea, no tan regularmente no eran mis youtubers favoritos, pero sí, sí lo solía ver. Ok. Entonces, pues, tenía consciente de que tenía una novia, que rompieron y que pues no se sentía muy bien. Y por lo que he visto, pues es un perfil que se da mucho de que a los chavos que no están tan bien, pues les pasa ese tipo de accidentes. O sea, no sabemos si iba localizado, no sabemos si iba distraído, no sabemos realmente qué le pasó. Pero, pues... Que ya chocaron. Sí, ajá. Sí estaba en una mala condición mental. O sea, es lo que sabemos. Ok. Pero... Pero tenía muy poco tiempo con el Mustang, ¿no? Se lo compró hace como... Sí, o sea, le estaba yendo bien en YouTube, se lo compró y pues ya. Camaro, perdón. Es que parece un Mustang, no parece Camaro. Bueno, si no saben la diferencia entre un Mustang y un Camaro, como nosotros, es el logo. El Mustang es un caballo y el Camaro es Chevrolet. Así que... Sí, sí, sí. A mí me da mucha risa también que les tapan los ojos en las fotos. Ya sé. Es que los ponen como todos unos criminales cuando realmente todavía no sabremos realmente qué pasó. Presunción de inocencia. Yo sí creo... Tú sí crees en lo de es culpable... Es culpable... No, es inocente hasta que se muestran lo contrario. Sí, claro. Sí, yo también creo en eso. Es inocente. Así que, pues nada. Porque hay mucha gente que ya le está tachando de asesino y todo eso, pero... Y también en el video de Dallas es lo que dice que realmente no sabemos qué pasó, no tenemos la información para decirle asesino. Y pues tal vez hasta el taxi tuvo la culpa. ¿Quién sabe? No sabemos porque en México puede pasar de todo. Exactamente. Obviamente ahorita lo más impactante fue lo de que había una menor de edad de 10 años en el coche y falleció ya también. Eso es lo más impactante. Y obviamente es una... Pues es... Está mal, pero... Pues hay que analizar. Lo que muchos dicen es que igual le dice suicida al vato. ¿Ah, sí? Yo creo que sí. Puede ser. O sea, no es por mal plan, pero pues es... O sea, por lo que yo he visto... Suicíate, bro. No, yo por lo que he visto de sus videos, o sea, sí... Sí tiene como ese... O sea, de que él no lo haría voluntariamente ni nada y se sentiría muy mal por eso, ¿sabes? Pero no sé. Pues quién sabe. Esperemos lo mejor para... ¿Cómo le pusieron? Para... Amado... Amado N. Esperemos lo mejor para ti. Esperemos lo mejor y pues lamentamos la pérdida de las familias. Y ya. Sí. Y también, o sea... O sea, tengan en cuenta que... Hagan los... O sea, ¿tú qué opinas de los memes que están haciendo? Este... Hay algunos que son divertidos y hay algunos que no. Pero pues no hagan memes de mal gusto. O sea, no se burlen de la gente que murió. Sí. O sea, burlense de tal vez de lo que... No sé si es esto en el que pusieron de... En el que él una... Yo vi el que una vez él dijo de no hagan... Si eres youtuber, no hagan estupideces. En ese sí se pueden burlar más. Bueno, sí, es una estupidez. Sí, sí, sí. O sea, pero no se burlan de la gente muerta. También veo muchos memes de qué pasa que atropelló a gente. Y pues realmente no atropelló a nadie. Ah, sí, no atropelló a nadie. No atropelló a nadie. O sea, hay gente muy desinformada del tema. Sí. Entonces, no sé, esto está raro. Así que fue un choque. Fue frontal. No se saben los culpables. Por eso se va a hacer una audiencia del que te dije de octubre. Cinco. Cinco de octubre. Así que, pues, esperemos eso. Esperemos ver qué pasa y ya. Y pues, no sé, no pasen información falsa. Vamos a la siguiente imagen. A mí me gusta la cara del Randy. ¿O cómo se llamaba? Randall. Randall, ajá. Este. Yo creo que de las mejores escenas que nos dio Pixar fue de ¡Mamá, se me dio un pejelagarto! Y le empiezan a pegar a Randall. ¿A dónde llega? A, no sé, es como una caravana. Sí, es como una casa rodante, pero... Es como una casa rodante. Pero... Ah, se me dio un pejelagarto. Pégale con el coijo. Y le empiezan a pegar. Sí, gran escena. Sí. ¿Tú qué traes? Yo traigo, pues, a Dualipa. Ok. Bueno, para los que no conozcan a Dualipa, que no creo que nadie que no conozca a Dualipa. ¿O tú crees que haya conozcan a Dualipa? Tal vez, no sé. Mínimo todos hemos escuchado una canción de ella. Sí. Ya sea la de, no sé, Physical, la de Levitating. O sea, todos hemos escuchado. La verdad, no sé el nombre de las canciones, pero si me la pones sé que es Dualipa. No, 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 no. I'm Levitating. No, 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 no. Y la de Physical. Let's get physical. Ah, ¿es de ella? Sí. No sabía. Y creo que también... No sé, hay varias que son de ella. También sacó una con el Dwayne León que se llamaba Colt. Sí, eso sí lo vi. Que pues hace las líneas del Rocketman. Que es I think it's gonna be a long, long time. Ah, ok. No, 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 no. Ajá, esas líneas son originales. La de Wanky, esa es la que... Wanky, ajá, la que todos hemos visto que cantan en el Manchester, la de Wanky. En el Liverpool. En el Liverpool. En el Liverpool. Wanky, ese es... Ajá. Pues vino y llenó el Forzol. 65 mil personas asistieron a su concierto. Que pues sí es un concierto, ¿no? Creo que fue su concierto más grande de toda su gira. Sí, 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 vi que era el más grande. Y pues eso, o sea, mucha gente fue. ¿Te acuerdas de mi compa el Dross? Sí. Ajá, él fue. ¿Él es fan? Creo que sí. O sea, ahí se ve lo más metalero. Sí, no. Eso más raro. Se me hizo muy turbio. No se va de acorde a su vestimenta. No, 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 no. Se va de acorde ni a su personalidad tiene su vestimenta. Es que es un vato que se vestía con gabardinas así a lo columbar. Sombrero. Y sombrero. Le decíamos el Dross. Sí, sí, sí. Y ya, pero sí, no, no me lo imagino. Wonkies, no me lo imagino. Tiene otra aura completamente diferente a uno de Dua Lipa. Pero pues sí, mucha gente fue a ver a Dua Lipa. Bueno, como ya sabemos por episodios también pasados que la han mencionado, pues es muy guapa. Es muy guapa. Axel estaba obsesionado con un TikTok de ella perrando. Sí. Sí. Yo se lo enseñé, fue un error. No pensé que impactaría tanto en su vida. No, lo vi como cinco veces seguidas, ¿no? Sí, lo vi aún más. Y ahí yo andaba viendo lo raro de A. Sí, sí, sí. Sí, perdón. No pensé que impactaría tanto en él. Pero sí vino al Foro Sol, lo llenó, después también fue a Monterrey. Pero bueno, en el Foro Sol pues pasaron varias cosas. O sea, hubo gente que estaba cantando 24 horas antes de que fuera el concierto. ¿24? Ajá. No es tanto, si lo piensas bien, pero... Pues no. Pues sí, porque... Pero es que llegas todo, ya llegas todo desmadrado. O sea, llegas muy desmadrado ya al concierto si duermes. Porque duérmen en una casa de campaña, supongo. O sea, no duermes bien, llegas todo desmadrado. No te la pasas bien. Sí. O sea, si de por sí a los conciertos que hemos ido que nos habíamos pasado en un escenario, o sea, sí nos la pasamos chido, pero ya está al final. Sí. O sea, toda la espera a veces es larga. Y quedarse a dormir, no sé si está intenso. No, quedarme a dormir no. No me quedaría a dormir. Es que, pues, o sea, no es necesario realmente quedarte a dormir. O sea... No. Simplemente... Le pegas a las personas simplemente en el foro sol. O sea... Es muy largo. Es muy largo. La primera fila es larga. La primera fila es muy larga. Y es... O sea, puedes llegar temprano nada más, pero no es necesario quedarte a dormir. No, no, no. Y bueno, ajá, pues pasó eso. Ya en el concierto le aventaron a un Dr. Simi. Bueno, le aventaron... Creo que solo le aventaron ese... No, le aventaron un chingo de Dr. Simi. Sí, pero le aventaron uno en medio de una canción y lo pateó. Lo pateó. Que, o sea, tiene sentido para mí. O sea, imagínate que alguien se resuelva. Por los bailarines. Por los bailarines. Porque tenían... Bueno, es un show con mucha producción. Iban muchos bailarines. Fácil, llevaba como unos días de cada lado, ¿no? Sí, más o menos. Sí, sí, hice los videos. Sí, hice los videos. Ajá. Y bueno, ajá, pues eso, lo pateó. Y ese mismo día que después de su concierto en su after, tembló. Cierto, ella vino cuando tembló pateó al Dr. Simi y la tierra se enojó. De hecho, estaba en un antro aquí en la Ciudad de México y fue... Empezó a temblar. Este... Sí, realmente en el antro completo, ¿no? No creo que nadie más pondrá. No, porque sí había gente que lo estaba grabando. Sí. Solo estaba con una sección muy aparte, pero sí había gente. Este, pero sí, tembló. ¿Viste lo de Café Tacuba con el Dr. Simi? Sí, le hizo así de... Se creyó que estaba en un concierto de Slayer o algo así, ¿no? A Rubén. A Rubén Alvará. A Rubén le aventaron a un Dr. Simi y lo rompió. O sea, así a la mitad. Pero, a ver, o sea, ¿qué tan viable es? Me caga el Dr. Simi. O tal vez era un Dr. Simi chafa, no sé. Sí, porque este, o sea, no, no creo poderlo romper. O sea, no. No, no veo posible romperlo. Porque lo rompe como de qué, lo de Capita. No, lo de Capita. Pero sí estaba chafa su Dr. Simi porque estaba como más cabezón y raro. Supongo que sí estaba como... Ah, hablando de peluches, va a ser algo muy curioso. En mi viaje de Querétaro, pues ya ves que ha sido Peña de Bernal. Sí. Ves que venden con muchos cuarsos, pulseritos. Sí. Ajá. Tu hermana se volvió loca. Mi hermana se volvió loca. Con los cuarsos, pulseritos y todo eso. Este, qué poder me da. Pero, ¿sabes qué fue lo que me compré yo? Un cuarzo. No. Un imán. No, nunca lo vas a adivinar. Pero creo que se la compra, me compré un peluche de Snorlax. ¿De Snorlax? De Snorlax. ¿Y de qué tamaño es? O sea, de Snorlax. Y está bien feliz con el peluche de Snorlax. No sé, en un puestito ahí. Déjame, les enseño una foto de mi peluche de Snorlax. Snorlax es un Pokémon, para los que sepan de que no está hablando, Snorlax es un Pokémon de la primera generación. Aquí estoy yo feliz con mi Snorlax. Pon esa foto. Estoy imitando a la cara. Imagínate tú y yo despertando. Y Snorlax. Es que no saben lo feliz que me haces. Está bien chido, está papachable. O sea, yo no ocupo otra cosa en mi vida que mi Snorlax. Creo que ya tengo más fotos de mi teléfono de Snorlax que de mí mismo. Y pues ya, o sea, yo iba bien feliz ahí con mi Snorlax. Lo fui abrazando. Ok, ok. Todo de camino, sí. Y ya, o sea, tú ves a una persona alta de 18 años con una Snorlax y piensas qué pedo con este güey. Pues sí, tienen razón qué pedo con este güey. Pon de foto de perfil en la que estás así. Mi Snorlax. Bueno, el chiste de lo de Café Tocoba para terminar es que después tuiteó que chingas a su madre el Dr. Simi. Que para mí sí tiene sentido. O sea, siendo Café Tocoba una banda tan... Es que yo no le veo sentido lanzarlo a bandas mexicanas. No, ni yo. O sea, a bandas mexicanas no. O sea, porque es como... O sea, ya saben que es el Dr. Simi. Ya sé que es el Dr. Simi. O sea, sí le veo sentido porque le lanzan peluches hasta Morat. O sea, ahí es donde creo que... A Rosalía la llenaron. A Rosalía también. Otros 10 ya no. O sea... Nosotros 28. Exactamente. Y no es un problema. O sea, de hecho va a ser un... Es un sello. O sea, es un sello. Y muchas veces, pues, sí lo recibes bien. Sí lo levantas. Pero yo cuando te lanzan 20 creo que... Es que yo creo que lo que Rubén Avarra no está criticando es que ¿por qué usas la marca de una farmacia como sello? Sí, sí, sí. O sea, sí, yo concuerdo que es algo emblemático que a todos nos gustan las botargas y eso. Pero pues, o sea, tampoco concuerdo con la gente que dice lancenles... ¿Cómo se llaman estas? ¿Las que venden en Querétaro? ¿Las chinas poblanas? No sé cómo se llaman. ¿Cuáles? Las que... Ah, las muñecas. Las muñecas. Que mejor les sabían de esas. A mi hermano una vez le regalaron una de esas y la rechazó brutalmente porque dijo que era muy morena. No hay mentes. Mi abuela le regaló una. De hecho la tiene colgada ahí. O sea, sí debe de haber algo más representativo mexicano que se pueda lanzar o que se cree algo más representativo. Yo estoy bien con el Dr. Simi. A mí me gusta. Es que sí, a los extranjeros, pero al mexicano sí lánzale algo más chido. Ah, sí, o sea, los mexicanos sí. A los mexicanos no están en el Dr. Simi porque es como... Ah, ya sé qué es. Y para un extranjero es ah, mira, qué cagado. O sea, es un señor con barba. Sí, qué pedo con los mexicanos. O sea, es algo interesante. Y ya. Y después farmacias, o bueno, las farmacias del Dr. Simi tuitearon que chinga su madre Café Tacuba. Lo cual es muy gracioso. Y qué publicidad tan buena se rifa. Esa farmacia tiene ya la publicidad de su vida. Totalmente. Guau. Ya no tienen que gastar en publicidad. ¿No? No, nunca jamás en su vida. O sea, realmente hay gente que ya va a decir ah, mira, hay una Simi, una Guadalajara, voy a la Simi. ¿Por qué? Porque está el Dr. Simi, nada más. Así que, bien ahí. Y pues eso, o sea, tembló cuando vino Adolipa. Sí. Hubo muchos años de ahí y le quedamos mal a la invitada. Exactamente. Pero, sí, o sea, y viste el video en el que está reaccionando. O sea, nada más se queda como ¿qué pedo está? Sí, 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 se queda. No sé, pero siento que en un after con gente alcoholizada, yo creo que sí se debe ver mínimo alguien loco ahí, ¿no? De, ¡Ah, está temblando! Supongo que sí. Porque, pues, si por sí la gente se altera estando sobria. Pero, es que el alcohol muchas veces deshabilita muchos inhibidores y probablemente, de hecho, hay gente que ni siquiera lo siente. No, o sea, no lo sintieron. ¿Por qué tú dormido no lo sentiste? No, 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 pero el problema es que en Ciudad de México suena muy cabrón la alarma sísmica. Ah, eso sí. Ahí sí te sacas de pedo de alcoholizado. ¿Supiste que se murieron tres personas? Dos. ¿Dos? No, tres. Se unió fueron dos. Se unió fueron tres. Pero fue en la Ciudad de México, ¿no? No sé, no estoy seguro. ¿Pero por qué se murieron? ¿No se cayó nada o sí? No, eso es lo gracioso. Una persona se infartó cuando escuchó la alerta sísmica y la otra persona murió cayendo cuando iba desalojando el edificio. Mil maneras de morir. Sí, no manches, o sea, no puede ser, no nos podemos ir en ceros en un maldito temblor. Bueno, no, en el 19 nos fuimos en ceros. ¿Qué? En este año nos fuimos en ceros, sí, no murió nadie. Porque fue luego, luego después del simulacro, o sea, sí estabas más, o sea, sí se asustaron la gente, pero no tanto, porque pues ya sabía, o sea, ya lo veías venir en el 19. Tú también ya decías, igual y tiembla. Sí lo pensaste. No me acuerdo dónde estaba en ese. ¿Fue en la mañana? No, fue después del simulacro, el mismo 19. A la una. Estabas aquí en la casa, yo creo, ¿no? No sé, tal vez estaba en prepa. O ese fue el de 2017, ¿verdad? No, yo estoy hablando del de este año. Ah, el de este año, el de la madrugada. No, 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 el que fue también de día, a la una. No sé dónde estaba. Ah, estaba en casa de mi mamá. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, salimos en ceros, pero, pero murieron en el primero, no en la réplica, según yo. No, murieron en la réplica. ¿Murieron en la réplica? Murieron en la réplica de mi mamá, ¿verdad? Chale, pobre señor. Y bueno, pues le quedamos mal a Dua Lipa, después ya se fue a Monterrey, y ahí ya agarró al Dr. Simi, porque yo creo que sí le dijeron, ¿no? De, oye, les gusta. Pensé que el Dr. Simi lo había agarrado aquí. No, aquí no lo agarró, lo agarró en Monterrey, y le hizo algo así como que de... Sí. Sí. Pero sí, no sé, si Dua Lipa ya todos sabemos que es un sex icon. Sí. Ya para todo mundo. Yo nada más, si nada más hubiera ido a ver para verla a ella, y ya. No tanto por sus canciones. Tú también. No, no pagaría un boleto de Dua Lipa. No, bueno, si te imitaron. Ah, sí, 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 pero pagar no, no me gusta tanto. Pero bueno, también por cierto hay rumores de que Taylor Swift va a estar en el Super Bowl del Medio Tiempo, y por favor Dios no. No, no, Traigan a alguien más. Perdóname a mi amigo Andrés, no me gusta Taylor Swift para el Super Bowl. ¿Cómo te dijo? ¿Eh? ¿Taylor Swift es qué? Iconic, bitch. No, eso lo dijo con el otro chavo que se llama Marina. Pero de foto de perfil, tiene a Dua Lipa. Digo, perdón, a Taylor Swift. Esperemos que no vengan del Super Bowl, porque no tienes otra canción que sea Shake It Off para que la gente se mueva. Sí, solo esa. No, es que no es el hecho. No. La neta que si quieren llevar a una cantante mujer, lleven a Dua Lipa, lleven a... A Tariana Grande. A Tariana Grande. Otra vez llevan a Katy Perry. Pero Taylor Swift no. Taylor Swift no, sería el Super Bowl más aburrido del mundo. Sí, no estaría. No, 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 no. ¿Sabes? ¿A ti quién te gustaría que llevaran este año? A Metallica. No han llevado a Metallica nunca. Me gustaría que llevaran a Metallica. ¿O? O ya. Porque, o sea, estaba pensando, pero es, es, es muy, es que Raperos ya estuvo bien, ¿no? Ya, no es por mal pedo, pero ya va a parir. O sea, ya, 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 Este, no sé. A Bad Bunny ya la chingada, ¿no? Ya bien, bien, solo Bad Bunny. Es que sí podría ser una mejor opción. ¿Sabes quién? Harry Styles. Harry Styles estaría chido. Es una buena alternativa. Este, 21 Pilots. No sé. O estaría bien 21 Pilots, pero no creo que tenga tanto, tanta, 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 tanta audiencia. Es el grupo indie más escuchado del mundo. ¿Ah, sí? Salió una estadística de los grupos, bueno, lo chequen en una página. Primero voy a buscar Taylor Swift y voy a ver cuándo se escucha. Tiene, tiene 58 millones de escuchas mensuales Taylor Swift. O sea, sí son un buen, pero. Vamos a ver con 21 Pilots. El 70% son gays. No, no es cierto. Cancelable. Bueno, 21 Pilots tiene, 19 millones apenas. pero le gana Arctic Monkeys, le gana, o sea, y, espérame, no me acuerdo dónde lo veo. Metallica tiene 23 apenas. A ver. Ah, pues 23 está súper bien. Arctic Monkeys tiene 34. Ah, sí le gana Arctic Monkeys. Sí, y esta Taylor Swift si les gana. Arctic Monkeys no estaría mal. Pero te digo, no, tienen que traer a alguien pesado. O sea, podrían traerlos de invitados, pero, a ver, porque tocaría rock, porque ya hace mucho que no hacen uno de rock, rock, tocaría rock, en mi opinión. Ajá. Pero, probablemente sí sea, ojalá y no sea Taylor Swift. Ojalá y no sea Taylor Swift, por favor. Pero bueno, tú traes otro tema. Vamos a la siguiente imagen. Espera, te digo que estaba buscando lo de los artistas más escuchados, pero no. Ah, sí, es el metalero ofendiendo. Ay. Increíble. Y aparte, lo peor es que esos son los que luego les va a dar un buen a la dirección. Me encanta el corte. Que tienen a su santa muerte y así. Ah, sí, 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 sí. Pero sí, muy bien. ¿Tú otro tema que tenías? Me encanta el corte. GTA 6. Yo también quería hablar de eso. Ni modo, ahí les va. Para los que vivan abajo de una piedra, se filtró el Grand Theft Auto 6. Y el 5. ¿Y el, por qué el 5? ¿No sabías que les filtraron también el código base? Ah, sí, sí, también. Bueno, el chiste es que un hacker de 16 años, por cierto. 17 en Inglaterra. Bueno, 17 años, hackeó los servidores de Rockstar Games, que después es la dueña de Red Dead Redemption, Bully, Bully, GTA. Son los únicos juegos que han hecho. Hay otro que a mí me gusta. Está bien, está bien degenerado ese juego. no hay otro de Rockstar. El otro que hace también, se llama Rocksteady, y ese es el que hace los de Batman. No, 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 mira, a ver, Rockstar Games. Taxi Driver, no. ¿Taxi Driver es un juego? Sí. Ah, no, Crazy Taxi. Es el que yo les ando diciendo, mis amigos, es el de Manhunt, Manhunt, Manhunt. ¿Lo has visto? No. The Gameplays, está bien bueno. De un tipo que está en una prisión, intenta escapar, pero puedes matar a la gente muy... Ese es el único juego que sí lograron censurar de Rockstar 100%. No más. Sí lo censuraron, pero sí ya era mucho, la verdad. Pero bueno, hackearon GTA 6, y bueno, ahí les va más o menos lo que se filtró, que me emociona bastante, la verdad. Va a haber dos protagonistas que se llaman Lucía Jason, Lucía es latina. Yeah. Este, ahora, espero que no hagan lo que hace Disney todo el tiempo, que es inclusión forzada, o sea, que hacen mal. No, ya sí se ve que, ese sí tiene vibra, mamá luchona, ¿no? Sí, 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 o sea, es como una latina chida. Luchona, se ve que es luchona. Sí, algo así, va a ser una historia como muy a lo Bonnie Clyde, o sea, tiene una inspiración fuerte ahí porque son pareja, en realidad. Y va a ser como en el GTA 5, que podrías cambiar entre Franklin, Trevor y Michael, vas a poder cambiar entre Lucía y Jason, igual, con el, con las, con las flechitas del botón de Xbox. Así que, pues, creo que es, es, es buena noticia eso. Eh, también, va a ser en, va a ser otra vez en, en Vice City, en Miami. ¿Tú crees que al final sea que ellos dos intenten matar? Porque eso es lo que siempre hacen cuando hay como dos protagonistas juntos, ¿no? Sí, no sé. El de Away Out, yo empecé a jugar el de Away Out con Diego. ¿Y cuándo? Ayer, ¿qué fue su fiesta? O sea, ¿esa fue la fiesta? No, o sea, su fiesta fue, fuimos a Down Square, fuimos al Boliche, que está chido, pero, ajá, y pues ya después. ¿Hay un Boliche en Down Square? Lo acaban de abrir, se llama Alboa Entertainment. ¿Y está mejor que el otro? O sea, tiene más pantallas, o sea, es como un bar deportivo, no sé, está raro, pero, o sea, si vas entre muchas personas, sale bastante barato. Ok. Son 630 a la hora, y te aceptas 6 personas por línea, entonces cada quien puede pagar 100. Ok. Entonces, está barato. Y aparte, por lo que si es en tu semana del cumpleaños, nada más tienes que dar tu cuerpo, tu identificación. Ok. Y te dan una hora gratis, en una línea, y tu calzada gratis, si eres el del cumpleaños. Está bastante bien. Me gusta, me gusta. Y también tienen billar, y bar, y todo. Está chido, un día B. Ok. ¿Dónde está? Al leito de la arena. Ok. Bueno. También va a ser en Vice City. Que eso no me gusta nada. ¿Por qué no? No me gusta que repitan la ciudad. Pero es que esa ciudad tiene mucho potencial. O sea, todo el estado de Miami tiene mucho potencial, en realidad. Es que, a ver, ese potencial lo sacamos de Scarface. Es que, o sea, la GTA se caracteriza mucho por hacer, pues, por hacer burla de muchas cosas. Y por ejemplo, si estás ahí en, 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 en Florida, en Miami, tienes Orlando, tienes Disney. Puedes hacer una parodia descarada de Disney, y de lo que está haciendo. Este, o sea, en Miami está la, no sé si sabías, está la mafia rusa. Tiene una, no la italiana, Scarface, Scarface, Pato, todo en Miami. o sea, hay, o sea, hay cárteles colombianos, hay cárteles mexicanos, o sea, es un muy buen estado para mí. O sea, a mí sí me gusta. Y pues, o sea, yo creo que se van a superar con el mapa. Yo creo que incluso vas a poder viajar a otros lados. Porque estaba viendo que sí podría ser que fueras, por ejemplo, llevarte a territorios como América del Sur, cercanos, como Colombia, por ejemplo. Y creo que eso sí estaría, estaría, estaría atractivo. O al menos a mí sí me gustaría. Porque la ciudad me gusta, o sea, la ciudad me gusta. Porque ¿qué otra ciudad te hubiera gustado? ¿O te gustaría que fueran otro país? Río de Janeiro, Sao Paulo. ¿Sao Paulo? Hay un juego de eso, ay, no me acuerdo cómo se llama. Los Gangster algo, pero sí, sí, sí. No, ni nada. Por ejemplo, también, no sé, Hong Kong. Hong Kong. Estaría chido también. Pues hay uno, ¿cómo se llaman esos? Yakuza. Yakuza. Esos son en Japón. Ah, son en Japón. Sí. ¿Los has jugado los Yakuza? No, pero ubicas el meme del Dane, Dane, Dano-yo, Dane, Dano-yo. Es un japonés cantando y que usaba como muchos memes. Ok, ok. Pues ese es de ahí de Yakuza. Sí lo he querido jugar porque pues también es como una parodia, pero no sé, no sé, en tantas ganas. El que quiero jugar es uno que se llama Sifu. No sé si ya has visto el gameplay. Es uno que tiene combate muy realista. Ok. Está chido. Bueno, ahora vamos con la importancia de los robos. A mí, no sé si a ti, a mí sí me gusta mucho lo de hacer los robos en GTA 6. Los heists. Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho el Payday. Ah, ya van a sacar Payday 3, también lo anunciaron, ¿no sabías? ¿sí? No, no sabía del Payday 3. Pero bueno, el chiste es que por ejemplo, ahí les va esto. Parece que una de las mecánicas que más gusta siempre a la comunidad es la del robo de los bancos y establecimientos. Dará un nuevo salto adelante en GTA 6. En los datos filtrados se hace referencia a palancas para forzarse rojos, ganzúas, rastradores de posición y toda clase de herramientas para saltar cajas fuertes. Ah, eso está chido. Que eso me gusta mucho porque en el GTA 5 el robo era apuntarle con un arma al encargado que casualmente siempre era hindú. Nada más quiero dejar ese dato. El Apu. El Apu. Siempre ahora un Apu. Y ya. En uno de los videos se ve a la protagonista atracar un restaurante especializado en gofres y hasta los menús nos dejan entrever que podemos interactuar con más cosas del entorno. Como algunas partes, pequeños puntitos y pues sí son detalles muy enfermizos. Ahora, también lo de los NPCs. Para los que no se llama que es un NPC... Es un non-playable character. Es... Personaje no jugable. Es un personaje del entorno, por así decirlo. O sea, cuando vas caminando en GTA hay personas al lado. Ese es un NPC. ¿No has visto unos videos en TikToks de brothers que se visten como medievales? Como NPCs medievales? Y a la gente en el metro le dicen ¡Oh, viajero! Te tengo una aventura. Y luego sí los contesto. Está chistoso. Los NPCs son... Bueno, creo que está desde el principio de los juegos. O sea, creo yo. O sea, desde, por ejemplo, Mario Bros. cuando te encuentras a Toad en el castillo. Es un NPC. Te dice La princesa está en otro castillo. Eso es un NPC. Aunque después puede jugar con Toad. Ah, está mucho después. Así que, bueno, el NPC eso es básicamente. Y, por ejemplo, hay juegos en los que son muy poco realistas los NPCs. No sé si se te ocurre alguna ahorita que es a muy poco realista. Ah, o sea que... Porque, por ejemplo, los de Cyberpunk son muy malos. Sí, son terribles. Son terribles. Aunque sabes que ahorita ya está más gente jugando Cyberpunk. Ah, sí? Salió un anime de Cyberpunk. Se llama Cyberpunk... O sea, ¿sí parcharon el juego? Lo parcharon, le metieron actualizaciones del anime y dicen que el anime está muy bueno. No lo he visto. Lo quiero ver, pero sí. Cyberpunk fue un juego que se desarrolló. De hecho, tal vez se recuerdan el tráiler porque salió Keanu Reeves. Así es, en el tráiler. Salió este panita. Salió él. El... El... Y pues fue un juego que fue un desastre porque estaba mal desarrollado y prometía mucho realismo y al final no. Ahora, lo bueno del NPC es que van a ser muy parecidos a los de Red Dead Redemption. Que puedes usar rehenes, por ejemplo. Puedes revisar los cadáveres incluso. Este... Y, por ejemplo, son miles los detalles como eventos aleatorios que incluso pueden incluir la aparición de perros rabiosos. ¿Verdad? Sí. A mí me gustaba mucho que, aunque no estaba como muy explícito en el GTA, te podías drogar, te podías alcoholizarte. O sea, no te lo enseñaban a hacer, pero ahí existía. Eso está chido. Exactamente. Por ejemplo, ¿has jugado el Grand Theft Auto Chinatown? El 3. Ese que tenía en mi tablet. Ajá. Sí. Yo me acuerdo que siempre le metía los hacks y hacía que podías doblar con los coches. No sé si te acuerdas que en el Chinatown podías vender drogas o podías drogarte así literal con... O sea, abrías un maletín y había una jeringa y pastillas y todo eso. No, no recuerdo. Bueno. Yo lo que sé era manejar. Bueno, en este juego también se va a poder hacer eso. ¿No hay ninguna referencia a Breaking Bad en estos juegos? No. Yo no he visto ninguna. Pero no sé. Pero, por ejemplo, ¿te gustaría que regresara algún personaje del GTA V? A ver, Franky, Michael y Trevor, ¿no? Sí, porque se supone que el final canónico es donde... ¿Se mueren quién? Se mueren... No, según yo, el final canónico es donde no se muere nadie. Que matan más bien a los últimos. Bueno, matan a cada quien de sus enemigos. Es que, mira, yo soy sincero, no jugué la historia. Me quedé como a la mitad porque me aburrí. Ok. Pero sí sé que te ponen a elegir entre algunos. Exactamente. Pero creo que este... Trevor, el loquito, es el que mejor me caía a todos, ¿no? Sí. Pues tal vez me gustaría que regresara... ¿Cómo se llamaba el protagonista del 4? A Nico. Nico. Ese... O sea, tenía outfits chidos, se ponía sus camisas de los ochentas. Ese me gustaría que sí tal vez regresara. Ok. Como un viejito que te dé misiones o algo así. A mí me gustaría que regresara a Lester. Lester me cae muy bien. ¿Lester era el de las grúas? No. Lester es el que trae un bastoncito. El que trae las visiones. Ese me cae muy chido. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora de GTA 6. La verdad me emociona porque GTA 5... O sea, me lo compré en Xbox 360, luego me lo compré en Xbox One otra vez, cuando no sabía de la existencia del Game Pass. Y... O sea, en general es un juego que me gusta mucho. Yo nunca me lo compré, me lo regalaron en la compu. Pero sí, es un juego chido, divertido. Es un juego muy bueno. Y pues es lo que quieras prácticamente. Sí. Pero, ¿qué es lo que te gustaría a ti ver? Que agregaran, que no lo han puesto ahí. Que no lo han puesto ahí. Sí me gustaría que hubiera más... Porque, por ejemplo, lo que estaba viendo es que los policías van a ser más inteligentes. O sea, que en un ataque sí te van a intentar rodear, por ejemplo, para matarte más rápido. O que incluso van a memorizar tu placa y tu matrícula de auto. O sea, que lo tienes que estar cambiando. O sea, esos detalles enfermos, como los que a ti no te gustan del... del... State of Decay. State of Decay. De lo de las saludos por los marcas. Sí, eso me gustaría mucho. O sea, eso sí me gustaría. De tener que comer, de cargar gasolina. Sé que a mucha gente no le gustaría. Pero en el GTA sí puedes comer. Pero a mí sí me gustaría. En el 5. Sí, pero no pasa nada si no lo haces. Pierdes vida. Ajá, pero a mí me gustaría, sí me gustaría más eso. Porque nunca he jugado el Red Dead Redemption. Sí quiero jugarlo, no lo he jugado nunca. Pero entiendo que ahí sí llega a ser un poco más realista y sí me gustaría. A mí me gustaría primero que mejoraran el sistema de apuntado. Que se me hace horrible. Es de lo peor que he probado para apuntar. Me gustaría que hicieran matchmaking en el online. Ok. O sea, que te pusieran como gente de tu nivel realmente. Y que hubiera... Bueno, es que... O sea, mods siempre va a haber. Y que le dieran más apertura a mods. A mí me gustaría en sistemas de sigilo. En el GTA. ¿Como tipo Spiderman? Hitman. ¿Hitman? No, no, no es como Hitman. O sea, así de ser silencioso. Pero también me gustaría, no sé, que tires a un policía, un NPC, lo que sea, y que puedas vestirte como él. A mí me gustaría que no fuera tan exagerado como lo fue el 5. ¿Tan exagerado de qué? De que puedes, o sea, tu helicóptero, que puedas robarte un casa. O sea, ese sí estaba chido. Ok. Pero me gustaría que fuera un poquito más realista. Ok. Tal vez. Y no sé, que haya misiones entretenidas. O sea, que no haya otra vez lo de las grúas. No me gusta esa misión. No, 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 no. O sea, está bien, entiendo que es necesaria y lo que tú quieras, pero... La misión de las grúas es literalmente ser uno de la grúa y cargar carros. Es aburridísimo. Y ya. Sí, sí entiendo, pero pues estaría bien. Antes de pasar al siguiente tema, otra imagen. Eso no es real, lo sé. No sé, pero yo, es que sí parece. No, no creo que sea real. Es mi pan, yo y los panas y mi madre no Rusia. Sí. Ok. ¿Tú qué tema traes? Traigo, pues, lo de Orgen Héroes. Ok. Pues mira, hay dos cosas con Orgen Héroes ahorita. Ahorita acaba de sacar un documental con Juan Pazurita de todo lo que pasó del sismo del 2017. No vean esa madre. No, no la vean. No le den crédito. Es que se están sacando dinero justificándose que no se robaron el dinero. Para los que no entiendan, cuando fue el temblor fuerte, ¿2017? ¿2017? El culero. Sí. Sacaron una iniciativa varias personas que fueron, de las que yo me acuerdo era Juan Pazurita, Eugenio Derbez y Miguel Bosé. Ok. No sé si me falta alguien más. Según yo, esas son las más importantes. El punto es que Juan Pazurita empezó esto. Se llama Low Army México. El vato ni siquiera estaba en México cuando pasó. Y pues, Juan Pazurita, supongo que estás lo conociendo. Es el que habla así. Ese es Juan Pazurita. Hacía buenos vines. Y estaba, ajá, y estaba juntando como todo dinero para todo eso. Juntó un millón de dólares. Para hacer casas. Juntó un millón de dólares. Y no las sacaba hace como dos años. Y no, nunca empezó las casas. O sea, nunca las empezó a hacer. No había prueba tangible de que lo estaba haciendo. Y mucha gente estaba diciendo, este vato ya se chingó el barro. Porque no ha hecho nada. Y van a sacar ese comentario para justificar eso. Que yo creo que sí ese chinguado. O sea, yo creo que sí. No, según yo no, pero sí se tardó mucho con las casas. Porque también lo que, bueno, es que viste el episodio que hizo en la cotorriza. Juan Pazurita fue a la cotorriza? Sí, ¿no sabés? ¿Neta? Es que yo lo ando viendo en orden y sí salió en la cotorriza. Ahí habla de eso y dice que, pues que uno de los arquitectos así que había ganado premios y todo, se había unido. Y que le hizo un diseño a la casa a una señora. Le dijo, es que yo quiero mi cocina afuera. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, es que estéticamente no está chido. Sí, pero yo toda la vida he hecho mi cocina afuera. O sea, que eran como un diseño específico para cada casa. No, o sea, el arquitecto estaba haciendo sus diseños artísticos. Ok. Pero la señora, una de las señoras que veían ahí. No mames. No mames. ¿Qué es esta mamada? ¿Dónde están mis trastes? Eso tiene sentido. Tiene muchísimo sentido. Y pues es una mamada que habían puesto a un arquitecto así. O sea, tenían que haberle dicho a cada quien, oye, tú dame tu idea. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Cuáles son tus necesidades? Es de un pueblo que se llamaba Oculen en el Estado de México, creo. O en, no me acuerdo si era en el Estado de México o en Puebla, o en México. Pero ahorita ya están las casas. Tampoco son la cosa más grande del mundo. Pero no son infonavits. No, no son infonavits. Están bonitas. O sea, para la gente que fue afectada, pues está súper bien. Pero sí se tardaron mucho. O sea, era para que las tuvieran terminadas en un año. Tiene 95 años. O sea, era máximo un año por las necesidades. Sí, claro. Pero aún así, bueno, hicieron este documental para justificarse y yo me enteré de esto de Derbez porque a la Premier llevaron una estatuita de cartón de Derbez. ¿O cuál Premier? Ah, del documental. Está en Amazon, ¿no? Sí, está en Amazon. Llevaron una estatuita de, o bueno, un Derbez de cartón. Que mis amigos y yo ya decidimos hacer lo mismo para cuando Esteban nos cambie por su novia. Vamos a hacer un Esteban de cartón. Ok, ok. Buen plan. Y ya. O sea, pues eso fue lo que pasó. Salió ese documental, pues es controversial. Todo ese tema ha sido controversial desde 2017. Sí. Ha salido en muchos programas de TV Notas, de Entaneando. Y la otra cosa es que, pues, te preguntarás por qué Eugenio Derbez estaba, no fue. Pues resulta que se lastimó. Ok. Pues subió un video de justificación donde sale así todo en la cama de hola, hola amigos, ¿cómo están? Imagínate que lo hiciera con la voz del Borja. Con el Borja de Shrek. Sí. Bueno, el chiste es que dice que se cayó jugando realidad virtual y que se le fracturó como 15 huesos. Jugando realidad virtual. Güey, nadie en la vida se ha fracturado 15 huesos jugando realidad virtual. ¿15 huesos? 15 huesos, ajá. ¿Te dijo realidad virtual? O sea, es una jalada. Hasta para mentir hay que ser chido. La neta. Pésima mentira. Pésima, terrible. O sea, ¿tú has jugado alguna vez algo en realidad virtual? Ah, sí. ¿Dónde? En galerías Metepec. No sé si has visto que hay como unos tiburoncitos. Ah, no, entonces no has jugado bien bien con controles. Ah, de la mano así, no. Sí, yo sí, y sí que ha sido una vez de pego un amigo, pero nada más. Pero no le rompiste ningún hueso. No, o sea... La nariz. Y no te caes. O sea, quieras lo que quieras, o sea, lo que siempre está recomendado para jugar en realidad virtual es te... Eliges tu espacio, pones tu cable bien para que no te tropieces y pues ya, o sea, en rocas palabras, pues no la caes. ¿Has jugado en esas escenas que puedes ya hasta caminar y correr? No, lo único que he jugado en realidad virtual es el Beat Saber, que tienen los hablecitos de los huesos haciendo así. Está bien divertido. Pero, este, sí, o sea, no, no te lastimas jugando en realidad virtual a menos que estés pendejo. Probablemente. Y no creo que ese haya sido el caso de Herbes, o sea, porque pues tienes como tu espacio muy definido. Entonces, déjame, te busco una foto o algo. Ok, mientras, la siguiente imagen, por favor. O sea... Hay un perro, ahí. Sí. Qué miedo. ¿Has leyendo la historia del perro que come cereal en la cocina? Sí, me da miedo. Me perturba. Pero vean, o sea, ¿me cambias acá? O sea, está así todo enyesado y creo que aquí muestra una foto de cómo quedó su hombro o algo así. O sea, y no sé, se me hace una estupidez que haya, que se haya fracturado, o sea, así, 15 tornillos en su hombro. Jugando realidad virtual. Jugando realidad virtual. Muchos dicen que, pues, realmente tuvo un accidente de tránsito donde falleció una persona igual que con Heysen. Ok. Y pues que lo está justificando, ¿sabes? Pero, o sea, no sé, lo malo de Eugenio Derbez es que Eugenio Derbez sí tendría, o bueno, sí tendría los medios para ocultar algo así. Sí. Así que eso está. O sea, creo que es la figura actoral más importante de México. Sí, sí, ahorita sí. O sea, lo que quieras, Diego Luna sale en Star Wars, pero nadie lo pela. Sí estás viendo Andor, ¿verdad? No. ¿Ah, no? ¿No que sí? Tengo ganas, pero es que quiero volver a ver, o sea, no he visto ni The Mandalorian. Pero quiero volver a ver Breaking Bad. Pero quiero volver a Breaking Bad, sí. Ok, ok, ok. Y, ajá, no, de hecho la que creo que voy a volver a ver es The Office. Ah, ok, ok. Pero sí, o sea, y pues está raro, ¿no? Digo, o sea, que una persona, y aparte le estaba jugando con Badir. ¿Él es su hijo gordo o su hijo guapo? Su hijo guapo. Ah, ok, ok. El que salió en la del mesero, ¿sí la viste? Esa película es de las películas más raras y bizarras que he visto. Así se llama El Mesero. El Mesero, hace cuenta que el Badir de Roes es un mesero en un restaurante así de lujo, salva a un empresario. Ok. Y se pone finge que es un empresario para caerle bien a la hija del empresario. ¿Qué? Franco Escamilla sale como taquero de canasta. Está cagado. Y su mejor amigo mesero es el de las... El de... ¿Cómo se llama? El de Harina. El policía de Harina. Ah, Memo... Memo algo. Villegas. Memo Villegas. Ajá, y sale también en la película. La vi con mi mamá y mi hermana. Está divertido. Pero está muy cagado que salga Franco Escamilla. Es como el narrador. Ok. Pero sí, con voz de taquero de canasta. Bueno. Y pues sí, o sea, no me imagino a los dos jugando realidad virtual. Dice, oye papá, vamos a jugar realidad virtual. Sí, ya está raro. Sí, tal vez sí chocó. Sí, yo creo que sí chocó. Es una justificación muy tonta. Ok. Por eso es que se me hace curioso lo de Eugenio Droz. Y bueno, ya para terminar... Para terminar el último tema, ¿sabes quién es Jeffrey Lionel Dahmer? Un asesino en serie, ¿no? Sí. Ok, ahí les va. El caníbal de Milwaukee, el carnicero de malvado de Milwaukee, o el monstruo de Milwaukee, en todos sus nombres sí, ponen Milwaukee. Por eso puse a él y también lo puse a él. Ok, ahí les va. Él fue un asesino en serie estadounidense responsable de la muerte de 17 adultos y niños varones entre 1978 y 1991. Se tardaron mucho en atraparlo. ¿Por qué esto es importante? Porque no sé si sabían, pero se acaba de extraer una serie en Netflix que cuenta la historia de Evan Peters. Evan Peters es el Quicksilver y ya. No sé a quién más hace la neta. Quicksilver y el hermano el hermano de... El hermano de... ¿Viste WandaVision, no? El hermano de Scarlet Witch. Sí, güey. Quicksilver es el hermano de Scarlet Witch. Es cierto. Oye, pues sí, güey. Lo siento. No, ahí no es Quicksilver, es otro cabrón. No, pero no sale... A ver, Evan Peters, vamos a ver. Sale en American Horror Story en casi todas las temporadas. ¿Esta? Sí. Nunca he visto American Horror Story, no me dan ganas. No, está enfermo, pero está muy bueno. A ver, sale en... American Horror Story. Sí, ya sé que sale en American Horror Story. No la voy a ver. Ah, sí. Es la primera que sale en American Horror Story. X-Men Apocalypse y en Scarlet Witch, X-Men, X-Men... Ah, es el amigo de... Es el amigo de... No he visto a Kikaz, ¿me creerías? Salen de Office. Salen de Office. Creo que es el... Es el pasante. Es el pasante, el hijo, el sobrino de Michael. Sí. Es el sobrino de Michael, sí. Es un pasante, ¿no? Salen de Office. Bueno, él va a interpretar a Damer. Ya lo, bueno, ya lo interpretó. Ya lo interpretó, se llama Damer. El monstruo, la historia de Jeffy Damer y tiene a Evan Peters como protagonista y pues sí se parecen, la verdad, y sí está actuando muy bien. Ahora, la serie se estrena, ya se estrenó, fue el 21 de septiembre de 2022, tiene 10 episodios, veanla, está muy buena. ¿Ya la viste? Ya vi los dos primeros y sí está... A mí no me gustan los documentales asesinos. A mí me encantan. Pero sí tienen, necesitan estómago porque sí está, actúa muy bien, sí parece un loquito feo y también tienen que entender que no solo mataba, o sea, los desmembraba y también abusaba de ellos, de niños y de adultos. Era, o sea, era gay aparte. Y pues sí está fuerte la historia, pero si son unos morbosos asquerosos que les gusta Dross y todo eso, la van a disfrutar mucho. Por cierto, su condena fue de 900 años en prisión. Ah, el Saul Goodman se lo reducí a 7. No. Es que en la serie, la de Better Call Saul, sale como le dan sus dos, le dan como 180 años y después de decir tanta información, se la reducen a 7. Pero la serie acaba en eso, ¿no? En que está en la casa. Y ya. Pero esos 7 años los sube otra vez por el amor de su vida. O sea, está chido. Ajá. Ok, 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 ok. Bueno, el chiste es que está loco Jeffrey Dahmer y vean la serie, está muy buena. Les voy a enseñar una imagen de cómo se ve. Sí, sí, se parece bien. Sí, se parece mucho. A ver, Jeffrey Dahmer. O sea, el de la izquierda es el actor. Este de aquí, este de aquí es el actor. Ah, no, este es el... ¿Ves? Parece tanto que se me confundó. Ese es el real y el actor es el de los años. El actor es el de acá. Pero sí, sí está buena. Está enferma, pero sí, sí fue... Hay una escena de hecho muy desgarradora. Es muy famosa. Ahorita está en TikTok de que es real y la reproducieron tal cual en la que una de las hermanas de uno de los chicos de los que mató pues se vuelve loca en el estrado y lo quiere matar casi, casi, pero sí son cosas muy turbias. Para darse una idea pueden buscar documentales en... Por ejemplo, Leyendas de Gendarias tiene un episodio de él. Yo he querido ver Leyendas de Gendarias. ¿Nunca has visto Leyendas de Gendarias? Es que, ¿sabes cuáles son los que me interesan de ellos? Los de los cultos. Ah, yo estaba viendo uno de los cultos apenas. Pero sí, Leyendas de Gendarias tiene de ellos. También, Flish Flicher, esta chava de pelo azul también tiene un video de él. Así que... Perdón, pero lo de cultos me recordó a Gorillaz porque su último álbum se llama The Last Cult. Me quiero quejar públicamente con Gorillaz porque en Los Ángeles tocaron Empire Ants y aquí no. Y es mi canción favorita y no la tocaron. Triste. Muy triste. De hecho, sí vi el video y dije, güey, no. O sea, esa canción la tocan cada... Cada como 5 años. Ok. Sí. Y no tocó aquí. Y no tocó aquí. Lamentable. Y también llevaron al rapero de Clint Eastwood. ¿No vino aquí? No. ¿No es el que se ríe? No, es otro. ¿Son diferentes? Sí, tienen raperos diferentes como para cada canción. Pero sí llevaron al que se ríe, ¿no? Ese siempre va. No, pero no se rió en el de Gorillaz de aquí. ¿Sí se rió? No, fue grabada. ¿Ah, sí? En el Vive Latino sí se rió. Sí se rió. Sí se rió. Va a reírse. Es que son tres realmente. Es un grupo que se llama De La Soul, de los raperos. Está el que se ríe, el que rapea primero y el que rapea después. Y ya. ¿Pero han ido los tres alguna vez? Aquí a México sí, pero en el Vive. Y en su concierto solo en el Palacio de los Deportes. Pero al que nosotros fuimos creo que fue de los perrocitos. O sea, ¿no te gustó? Sí, pero a mí también me gustó. Pero, o sea, no tocaron Empire Rants. Tampoco tocaron, ¿cómo se llama esta canción? O sea, solo le estás viendo lo culero al concierto. Es que después había un chingo de polvo, era en Querétaro. En el concierto, es que en ese de Los Ángeles llevaron, te digo, fue Empire Rants, tocaron también la de New Gold con Tim Impala. Ajá. Este, espera, retuite el... O sea, fuiste al peor concierto que ha hecho Gorillaz. No, en México creo que... No, o sea, ha habido peores. Hubo uno en el que trajeron un DJ cantando canciones de Gorillaz cuando estaban separados. Ok. Pero, a ver, tocaron la de Pac-Man con el rapero. yeah. Sí, sí, sí. Ajá. Tocaron la de The Valley of the Pagans con Beck. Uh, esa sí me hubiera gustado escucharla. Y también tocaron una nueva con Beck. Tocaron la de Dirk, que tampoco esa la tocaron aquí. Sí. Tocaron... La de De Solé con la chavita que canta. No, esa no era con De Solé. Y, pues eso, ajá, las dos que es Rock the House y Clint Eastwood, que es donde sale el Fantasmita Azul. Sí, todos vieron esos videos en MTV alguna vez, las del Fantasmita Azul. Llevaron al Fantasmita Azul. Ok. ¿Cómo? Bueno, el de Wey se llama Del de Homo. El Fantasmita Azul. Pero yo le... Todos le dicen el Fantasmita Azul. Ok. Y cantaron la de... ¿Cómo se llama? O sea, todas las que cantaron en el concierto que fuimos, las cantaron. A ver. Ah, bueno, hubo una que no porque se llama Pirate Jet, pero esa a nadie le gusta. Clint Eastwood, Valley of the Fans, Cracker Island, esa está buena. Pero, por ejemplo, si hubieras ido tú a... Kids with Guns. Dime, o sea, ¿cuál es el concierto que más te ha gustado? Kings of Lions, supongo. Sí. Si no hubieran tocado... No venía preparado, pero tengo mi top. No venía preparado. O sea, ¿qué hubieras hecho si no hubieran tocado tu canción favorita? Waste a Moment. Waste a Moment. ¿Esa es tu favorita? Este... Bueno, o sea... Es que mi favorita, sé que nunca la van a tocar. Milk. No, True Love Way. Esa es mi favorita. Es buena, es buena, pero jamás la van a tocar porque es de hace mucho. También la de Uber, me gusta mucho, pero sé que tampoco la van a tocar. Uber la tocaron la primera vez que vinieron al Corona Capital, que no fui. Pero es que eso es lo que no me gusta y eso es lo que siento que va a pasar con Articunkies. Cuando sacan un álbum, tocan sus canciones. Tocan sus canciones. Y está horrible. Nadie quiere escucharlas del nuevo álbum. Nadie quiere escuchar su álbum del coche. No, nadie. Mejor chóquenlo. No, no es cierto. Chistes. Ok. Esperen, aquí está, conciertos. ¿Tienes una kiss list? Tengo una kiss list. Ok. Es que la hice con mis amigos. No, yo no tengo nada de eso. Estaría muy cortita. Ahí les da. Ahí no, esas películas que debes ver. Esperen. Conciertos sí dicen, ¿no? Ah, gracias hermano. Ok. Es un top 20, pero les voy a empezar. Número 10. Metronomy, Corona Capital Guadalajara. ¿Te gustó? Sí me gustó. Lo disfruté mucho, la verdad. Número 9. The Drums, Pepsi Center. Estuvo muy bueno, muy movido. Me gustó mucho. Fueron al Corona Capital reemplazando a... The Drums, a... Dead Cap for Cutie. Dead Cap for Cutie. Este, no los vimos porque nos quedamos viendo a... Bueno. Número 8. Imagine Dragons, Corona Capital. Uy, hablando de eso, conseguí boletos para el del Foro Sol. Digo, para el del Palacio de los Deportes. Para el de los Deportes. Vamos a ver a los enemigos. ¿Y cómo conseguiste boletos? Estaba en la biblioteca a las 9 de la mañana en la escuela. Ah, conseguí boletos. Sí, fue un buen día. Bueno. Imagine Dragons en el Foro Sol ha sido uno de mis favoritos. Luego sigue en el número 7, Café Tacuba, Foro Sol, el de los 30 años. Tocaron Ingrato otra vez, nunca la había escuchado yo. Tocaron su versión Pitera, pero al menos fue algo. Ingrato, ajá. Exactamente, pero me gustó. Y todos estaban cantándola pero con Ingrata, supongo, ¿no? Exactamente. Eso debe ser muy quejado. Nadie cantó su letra. Solo Rubén Albarrán cantó su letra fea. Exactamente. Número 6, Temin Pala, Corona Capital. De nuevo el show. Yo pensé que ese lo ibas a poner como en tres. el show visual fue muy espectacular. Es un concierto muy bueno si les gusta ese tipo de música. Es muy bueno. Número 5, Gorilas, Pulso GNP. Este, me gustó mucho. Te sorprendió, ¿no? Me sorprendió. Me sorprendió realmente cómo es. Momentary Bliss. Si hago un top de canciones en las que me ha gustado más hacer un concierto, va a estar Momentary Bliss porque guau, 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 guau. Número 4, The Strokes, Foro Sol, cuando vinieron solitos. Este, ese fue uno muy reciente, de hecho. Los dos, el de Gorilas y el de Strokes. El de Gorilas y The Strokes. Estuvo muy bueno, me gustó. Tocaron canciones chidas, la verdad. Ya no han tocado ¿cómo se llama? Razor Blade. No, 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 no. Tocaron Last Night, Someday. Creo que no tocaron Last Night. No, no tocaron Last Night. No tocaron Last Night. Pero tú sí la has visto en vivo. Sí, la vi en vivo cuando vinieron por primera vez al Corona Capital, cuando los vi ahí. Número 3, Metallica en el Foro Sol. Es un showsazo. Si vuelven a venir, yo quiero ir también. Número 2, Coldplay en el Foro Sol. Pues, ¿qué les puedo decir? Y aparte creo que fue que gira con uno de sus discos más chidos de los nuevos. A Head of the Dreams. A Head of the Dreams, que es un muy buen disco. El de Los Monos, pues. Ajá, Open Up, Open Up, Enter of Lifetime, It's a Him for the Weekend. Sí. ¿Te gustó el nuevo disco? El de Music for the Spirit? No. No, obviamente no. Solo está la de Dari. Y la de My Universe está muy equis. Es con los BTS. Ajá. No es tan bueno. Ya están en decadencia un poco, pero esa gira estuvo muy bonita y son las pulseras. Juro que la tenía aquí y ya no está. Es una pulsera blanca que prende. Es una pulsera blanca que prende. Yo me la robé, lo siento, pero tenía que guardarla. Y número 1, Kings of Leon Corona Capital, Guadalajara. Es el mejor concierto de mi vida. No hay comparación. ¿Sí lloraste? ¿Ya no te dije? Sí, sí lloré muchas veces. Uy. En Waste a Moment, en Find Me, en Use Somebody, obviamente. En la de... Ay. En la de Come Back Story también lloré. Y en la de Cerdo, en la de Pyro. ¿En la de Pyro? En la de Pyro es... Sí, esa. Wow, o sea, toda la gente es... Es el mejor concierto. ¿En la de Knocktop? Sí, también es. Que literalmente es una canción de dejar embarazada a tu novia, pero está buena. Exactamente. She gonna have my baby. Amárrala. Sí, ya. Así que, pues, nada. A ver, ¿tú tienes un top? ¿Cinco, tres, cuatro? A ver. Es que no haya tantos, pero bueno. Hazlo aquí ya. Mi top... A ver, desde el cinco voy a empezar. Ok. Este... Yo creo que... Es que no me acuerdo bien a todos los que digo. O sea, no lo sé, no me he puesto a enumerarlos. Bueno, a ver, el top uno es Gorillaz. Ok. No, Gorillaz no... Me viste. O sea, estaba vuelto loco. Totalmente. Creo que es la vez que más he saltado en mi vida. Y, bueno, Gorillaz. Después yo creo que... The Strokes. Ok. Ese sería el dos. El tres, Kings of Lion. Ok. Después de eso... Es que no puedo poner al de Bruno Mars. Estuvo bien culero. O sea, sí me gustó. El de Bruno Mars no entra ni en mi top 20. Es que yo no oiga tantos como tú. Pero... Serbia. Serbia me gustó mucho. Sí, yo creo que sería top cuatro. El último. Porque tocaron como 20 canciones los güeyes. Ok. Muchísimas. Estuvo muy bueno. Y aparte me las sé todas. Entonces, ¿quién más? Me falta uno. Me falta uno. Es que no puedo decir Metronomy porque en ese momento no los conocía tanto. Ok. Pero... No. Este... Timbiriche, ya. No, no fui a ver a Timbiriche. Fue mi hija. Ex-Ambassadors. Es que no sé. Tengo que checar bien. Pero... Tal vez sí... Tributo a los Beatles. No. Ah. Sí, fui a uno. Fui al del Liverpool Legends. Tributo a los Beatles. Es que... No te podría decir ahorita bien. Tal vez sí, tal vez no, pero... Tengo que checar bien. Es que... En el PNF, ¿a quién más vimos? Vimos a Jimena. Vimos a la Garfield. Vimos a Enjambre. Vimos a Cold War Kids. Cold War Kids. Pues sí, también estuvo chido, pero no tanto... Es que no tengo un oído a tantos como para ponerme a criticar al 100%. De Hypes, morro. Ah, sí, de Hypes. De Hypes, sí. De Hypes. Definitivamente de Hypes. Sí, 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 sí. O sea, estuvo tan perronca. Esto una morra se desmayó a la hito mío. Sí, sí, sí. De hecho, creo que ese me gustó más que el de Serbia. Ajá. No, entonces ya sería bien. Sí, creo que sí. Gorillaz. Era de esperarse. Gorillaz, The Strokes, Kings of Lion, The Hypes y Serbia. Ok, ok. Cuento, cuento. Bueno, nos pasamos por tres minutos, pero hasta aquí llegamos. Espero lo hayan disfrutado mucho. De este... Ah, no, faltó esa imagen. Ah, perdón. Willy Broncas y la fábrica de estupefuegos. Se me hubiera liado que lo había puesto. Es el Willy Broncas. Excelente. Bueno, creo que sí. Ya es la última. Bueno, gracias por verlo. Esto fue Lavadero. Donde sacamos los zapatos al sol. Y esto fue todo y nada. Y espero lo hayan disfrutado. Se hayan reído un rato. Hayan visto las recomendaciones. Ya saben, vean la serie que les dije. Pueden ver en vivo los concertos que mencionamos. No choquen. No choquen. Si se compran un Mustang. Camarón. Camarón. No choquen. Y pues nada. Espero se hayan disfrutado. Y les mando un abrazo con un agarrón bien, bien, bien consensuado. Si viene Taylor Swift al... Bueno, si Taylor Swift abre el Super Bowl, le doy a cada... Aquí a quien que le dé like este video un peso. Exactamente. Ahí lo tienen. Ojalá y no sea así. Ojalá y no. Y ya. Y pues nada. Nos vemos. Se cuidan. Adiós. Adiós.